¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Fliss Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. En el día presente os traigo un caso ocurrido en España en 2011, concretamente el día de San Valentín. Es un caso bastante retorcido y con muchísimas versiones diferentes, así que os pido por favor que tengáis un poco de paciencia. Además, os quiero advertir de que es un caso muy, pero que muy surrealista. En algunos puntos parece mentira, pero no, es 100% real. Así que nada, dicho esto, si queréis saber qué le ocurrió a Alfonso Triguero, ya sabéis, apagad todas las luces, cerdad todas las puertas y poneos cómodos. Porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Todo comienza a las 3 de la madrugada del 14 de febrero de 2011. En un pueblo de la provincia de Cáceres, llamado Logrosán. Este es un lugar con una población muy reducida, ya que más o menos tiene 1.900 habitantes. Al ser un lugar tan pequeño, todo el mundo se conocía. Y además, nunca pasaba nada destacable. No había grandes fiestas, detenciones, problemas entre ellos. Era un lugar muy tranquilo y mayoritariamente la población se dedicaba al campo, a la siembra, a la ganadería. Y mucha gente, como afición, se dedicaba a cazar. Tenían armas legales en casa, quedaban con los amigos, con los familiares. Y todos juntos se iban de caza. Era un lugar, digamos, bastante tranquilo. Pero aquella noche, todo dio un giro completo. Ya que la paz de este lugar se ve perturbada por el sonido de un disparo de escopeta. Todos sabían exactamente qué era ese ruido. No era un golpe, no era un chillido. Era un claro disparo. Y una vecina en concreto pensó que eran unos niñatos disparando a una cigüeña. Pero la realidad sería otra muy distinta, ya que a las 3 y 9 minutos se produjo la siguiente llamada al 112. ¡Suscríbete! 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 Un equipo de la Guardia Civil y por supuesto una ambulancia se dirigieron inmediatamente. A la vivienda de esta familia. Una casa de tres plantas situada en el número 18 de la avenida Hernández Serrano. En ese lugar vivían cuatro personas. El matrimonio de Alfonso Triguero y Rosa Durán y sus dos hijos. José Carlos de 28 años y Ana de 20. Era una familia conocida por todo el pueblo y además eran muy queridos. Es por ello que la policía cuando recibió esta llamada se quedó en shock. Aparentemente eran perfectos. Tenían dinero, propiedades, varios negocios. Pero cuando entraron en aquella casa descubrieron un escenario digno de película. Pero antes de entrar en detalles tenemos que ir al día anterior. El domingo 13 de febrero Ana, la hija menor, se despidió de su familia para irse a Badajoz. Ya que allí de lunes a viernes iba a la universidad. Es por ello que el padre, la madre y el hermano mayor aquella tarde se quedaron solos en casa. Por la noche Alfonso y Rosa se van a trabajar juntos al restaurante que tienen en la puerta del pueblo. El asador, el cortijo del jamón. El turno fue bastante tranquilo. Los clientes de siempre, el ambiente bastante bueno. Y entre las 11 y 20 y las 11 y media juntos vuelven a casa. Alfonso se acuesta el primero. Pero Rosa lo hace solo en la una. Se meten en la cama, descansan y a las tres escuchan un fuerte golpe. Creían que algo se había caído. Que un coche había chocado, que algo se había roto. Así que Rosa se levanta de la cama y se va hacia el pasillo. Donde se cruza de cara con su hijo mayor. Justo a sus pies hay una escopeta. Y José Carlos se mete en su cuarto, agarra otra arma, la carga y sale hacia el pasillo. Porque los dos piensan que alguien se ha colado en casa. Madre e hijo bajan a la planta inferior. Y allí descubren elementos muy llamativos. Una cómoda tiene todos los cajones abiertos. Y el sobre que estaba encima de esta, con la recaudación de la noche anterior, no estaba por ninguna parte. En ese sobre había más de 4.000 euros. Pero lo peor de todo, es que la puerta de la casa estaba entornada. Lo que significaba que alguien había entrado. Que un desconocido se había colado en casa. Por ello José Carlos salió fuera. Y lo primero que vio, fue un coche rojo con una matrícula antigua. En pocos instantes, memoriza la matrícula. Y se fija muy bien en quien va en su interior. El conductor es una mujer rubia. Y a su lado, había un hombre de mediana edad. En ningún momento, este sujeto pide ayuda en la calle. No grita, no llama a los vecinos. Lo que hace, es volver a entrar. Y mientras tanto, Rosa va a despertar a Alfonso. Y en ese momento, se encuentra que su marido está herido. Alfonso Triguero estaba tumbado en la cama. Y con un disparo, en el costado derecho de su cuerpo. Rosa intenta tapar la herida. Llama a su hijo. Gritan, no saben qué hacer. Y a las 3 y 9 minutos, llaman al 112. Lamentablemente, la herida era muy grave. Y de camino al hospital, Alfonso perdió la vida. La policía científica peina la escena del crimen. Y trabaja en esta durante 16 horas seguidas, sin descanso. Analizan hasta el último detalle. Y recogen muestras de ADN, guías dactilares, restos de pólvora y hasta 126 evidencias. De hecho, se llevaron el pijama de Rosa, el de José Carlos, las sábanas de la cama de matrimonio y la escopeta que ambos se encontraron en el pasillo. Ya que esta parecía el arma del crimen. Analizando todo, la policía se da cuenta de que en aquella casa no hay ni puertas ni ventanas forzadas. De hecho, la puerta de la entrada, aunque estaba abierta, no estaba forzada. Lo que daba a entender que el agresor tenía llaves. Los cajones que estaban abiertos, los de la cómoda, tenían polvo por encima. Y en realidad, no estaban muy revueltos. Estaban bastante ordenados. Y otra cosa muy interesante es que no había huellas de nadie de fuera de la familia. Pero a este punto volveremos más adelante. En las escaleras, en el relleno que había entre las dos plantas, entre la planta baja y la planta superior, había un bolso de rosa. Y dentro de este, había cosas suyas. Su cartera, su identificación, dinero. Un ladrón se habría llevado eso. Y otro punto muy interesante es que la escopeta que estaba en el pasillo, siempre estuvo dentro de la casa. No era un arma de fuera. No era un arma del ladrón. Ese arma ya estaba allí. Y en concreto, era una escopeta de caza calibre 12 de la marca Benelli. Elemento que más adelante, también volverá a salir. No obstante, las evidencias no paraban de aparecer. Y en la encimera de la cocina, había un cuchillo y un trozo de chopet. Elemento que según Rosa, antes de acostarse, no estaba allí. La familia Triguero Durán tenía un perro. Pero esa noche, nadie lo escuchó ladrar. Sonó un poco la llamada 112. Pero aparte de eso, no montó escándalo. Así que teniendo en cuenta esta lista de elementos, lo que ocurrió, pudo ser lo siguiente. El adhesino entra por la puerta principal. Rebusca los cajones, roba la recaudación. Va a la cocina, agarra el chopet, corta un par de trozos y se los da al perro. De esta forma, lo lleva hasta el baño y allí lo encierra. Va a la planta superior, agarra una escopeta, busca munición, la carga, entra en el dormitorio y dispara a Alfonso mientras éste está dormido. En esta versión hay muchísimas preguntas. Pero la primera es, ¿cómo era posible que Rosa y su hijo no se dieran cuenta de nada? Y la respuesta la tenía Rosa. Y es que según ella, la noche anterior, ella y José Carlos se bebieron un vaso de leche con coracao. Y quizás ambos elementos tenían somníferos. Quizás por eso estaban tan dormidos, quizás por eso no se enteraron de que era un disparo. En la investigación intervienen 25 departamentos de la Guardia Civil. Y ya desde el principio, a ninguno de ellos le cuadraba la historia. Pero obviamente tenían que unir todas las piezas. El primer camino a seguir era el coche que José Carlos vio abandonando la escena. Ese coche que vio al salir por la puerta y asomarse. Buscan la matrícula que sea un coche rojo y al final lo encuentran en el pueblo de al lado. El conductor era una mujer, pero en realidad el dueño era un hombre. Van a la casa, preguntan a ambos. Y resulta que la mujer admite que lo estaba conduciendo. Se llevan el coche, le hacen pruebas, lo examinan. Y a la mujer le hacen pruebas de pólvora para ver si ha disparado un arma. Es ahí cuando descubren que esta señora no tiene ni idea de nada. Y que esa noche estaba conduciendo con su amante por Logrosan. Solo estaba paseando con él, nada más. Y por ello estas personas son descartadas. Es ahí cuando la policía se centra en otra evidencia que está en la escena del crimen. Y esta es la escopeta del pasillo. Esta claramente era el arma homicida. Una escopeta calibre 12 de la marca Benelli. Era bastante antigua, pero muy efectiva. Ya que su disparo era mortal. Y un cazador lo sabía perfectamente. Cuando preguntan a Rosa y a José Carlos por este arma, resulta que ambos la conocen muy bien. Pero no porque sea suya, sino porque es del novio de la hija menor, Ana. La cual esa noche no estaba en casa. Es ahí cuando revelan una historia curiosa. Resulta que Alfonso y José Carlos eran cazadores. Y que legalmente en esa casa tenían dos escopetas. Dos días antes, José Carlos se fue de caza. Pero en esta ocasión, el arma que llevaba no era apropiada. Tenía problemas para disparar, no tenía munición. Había algún problema ahí. Así que su cuñado, Alberto, le prestó una escopeta. Y era exactamente la que la noche del crimen estaba en el pasillo. Alberto se la presta, José Carlos la utiliza, pero se va a casa y no se la devuelve. Confía en que su hermana, Ana, se la entregue otro día. Y lo único que hace es sacar la munición, guardarla y dejarlo todo separado. La policía en ese momento piensa que Alberto podría ser el culpable. Y por tanto, investigan un poco. Parece que Alfonso no estaba de acuerdo en que su hija saliera con él. Ya que pensaba que merecía un tipo más guapo y más rico. Y por eso, Alberto nunca entró en casa. No tenía llaves de la vivienda, nunca entró, no conocía el plano de la casa. Este chico estaba descartadísimo. Y otra vez, los agentes vuelven al punto de partida. Nada tenía sentido en este caso. Y la policía investiga un poco a la familia. Quienes eran, si tenían dinero, enemigos. ¿Qué problemas podían tener? Y aquí se descubre toda una historia. Los Trigueros Durán. Era una familia que, aunque despertaban mucha simpatía. Al mismo tiempo también despertaban muchas envidias. Ya que eran dueños de varios negocios. Eran dueños de un restaurante asador. De un pequeño supermercado. Y también de un secadero de embutidos. Los tres negocios estaban en Logrosan. Y tenían bastantes empleados. De hecho, en 2010, el matrimonio recibió el premio de la Junta de Extremadura a la mejor empresa de ámbito rural. En esos momentos, sus caras aparecieron por todas partes. En periódicos, en revistas, en la televisión. Y Rosa concedió una entrevista. La labor del matrimonio era impresionante. Y la gente decía maravillas de ellos. Trabajadores muy contentos. Vecinos que los querían. Muchos amigos. Muchos contactos. Pero cuando el crimen se aconteció, surgieron especulaciones. Y es que resulta que los negocios no iban tan bien como aparentaban. Pagaban puntualmente a los empleados. Pero al mismo tiempo, habían pedido varios préstamos. Y tenían deudas. Se decía que alguien quiso matar a Alfonso por un ajuste de cuentas. Y que por ello, contrató a un sicario. Pero para la policía, no tenía sentido. Un sicario no entraría por la puerta. Abriría un cajón. Fingiría un robo. Daría chope al perro. Iría a la planta superior. Agarraría una escopeta. La cargaría. Y dispararía. Un sicario sería rápido y efectivo. Llevaría su propia arma. Algo pequeño, cómodo, con silenciador. Y no dispararía en un costado. Dispararía en la cabeza. Ya que esto sería más rápido y efectivo. La historia del sicario no tiene ni pies ni cabeza. Y por ello, siguen buscando. Descubren que la familia aparentaba seguir teniendo dinero. Que de puertas para afuera, todo parecía ir bien. Así que piensan que quizás, Alfonso ocultaba la verdad a los suyos. O que la ocultaba, o que prometía que todo iría mejor. Y ahí descubren que Rosa le pidió a un amigo un préstamo valorado en 60.000 euros. Préstamo que, por cierto, pidió a espaldas de su marido. Este hecho ofrece otra posibilidad. Y es que Alfonso se quitara la vida y que su mujer y su hijo decidieran ocultarlo. Que fingieran un robo, confusión, para que de este modo pudieran cobrar el seguro y él conservar su reputación. Pero ¿qué pasa? Que otra vez no tiene ningún sentido. Si Alfonso se quitara la vida, se pegaría un tiro en la cabeza, no en el costado. Y además, una escopeta disparada en el costado era algo muy aparatoso, muy complicado. Y la posición, el lugar... Nada cuadraba. Por ello los agentes siguen indagando. Y descubren que en esa familia no era todo felicidad. Alfonso era un hombre con bastantes amigos. Todos ellos decían de él mil maravillas. Que era simpático, muy bromista, algo fanfarrón. Y con muy buen fondo. Pero también sabían que tenía amantes. Cuando eran novios, ya tenía amantes. Y una vez casados, siguió teniéndolas. En el móvil de Alfonso, la policía encontró una fotografía de una chica desnuda, de cintura para arriba. Era un pueblo pequeño. Y todo el mundo sabía intimidades de los demás. Lo que da a entender que Rosa era consciente de esto. Y otro detalle muy interesante que comentaban en el pueblo, es que Alfonso y José Carlos no se llevaban bien. Tenían caracteres muy fuertes. Y constantemente estaban chocando. Pero un detalle muy llamativo, y que la gente remarcaba una y otra vez, es que José Carlos podía llegar a ser violento. Cuanto más investigaban, más cosas se encontraban. Y descubrieron que la noche del 13 de febrero, las cosas no fueron exactamente como Rosa mencionó. Y es que en el restaurante, según un testigo, el matrimonio discutió. ¿Qué había pasado? ¿Y por qué la mujer no se lo comentó a la policía? A lo largo del 14 de febrero de 2011, todos los ojos estaban puestos en esa familia. Todos los periodistas se agolpaban a las puertas de la casa. Y a las 5 de la tarde ocurrió algo interesante. Y es que Rosa Durán salió de la casa y se dirigió a los periodistas con un paraguas negro, para que de este modo no le hicieran fotos. Y a continuación, los increpó. Su marido falleció hace apenas unas horas. Y esa actitud no era propia de una persona afligida. Los testigos decían que no era normal. Que lo más lógico sería verla triste, cabizbaja, no a la defensiva. Y este detalle les llamó mucho la atención. El funeral de Alfonso Triguero fue multitudinario. Y es que todo el pueblo acudió. Y por supuesto, la policía también lo hizo. Iban de paisano, observando todo, viendo sospechosos. Y los vecinos, por increíble que parezca, también estaban así. Los vecinos sospechaban unos de otros. Y algunas personas señalaban a Rosa y a su hijo mayor. La versión de los hechos de la familia desde el principio no cuadraba. Pero es que la escena del crimen tampoco cuadraba nada. Si echamos la vista atrás, recordaremos que alguien entró en la casa sin forzar nada. Así que seguramente tenía llave. Por otra parte, estaban los cajones. Los cuales, aunque estaban abiertos, no estaban rebuscados. Y entre las huellas dactilares, únicamente encontraron de Rosa. De nadie más. Solo ella había tocado los cajones. Así que la mujer fue quien los abrió. Supuestamente faltaba un sobre con 4.000 euros. Pero el bolso de la mujer estaba en la escalera. Y dentro de este, también había dinero. Luego el asesino se fue a la cocina. Abrió la nevera, sacó un chopet, cortó un trozo y se lo dio al perro. Otra vez, esto no cuadraba. Porque un ladrón no haría esto. Entraría, saquearía y directamente se iría corriendo. No se iba a entretener en tonterías como estas. Pero es que para más Henry, fue a la planta superior. Agarró una escopeta que ya estaba allí. La cargó y disparó a Alfonso. Pero en esa escopeta, en el arma del crimen, no había huellas de nadie ajeno a la casa. El cartucho que se disparó, tenía una huella de Rosa Durán. Y la escopeta tenía ADN de José Carlos. Pero eso no es todo. Y es que en el pijama de José Carlos, había restos de pólvora. Concretamente, en la zona de los brazos y del pecho. Así que este sujeto, fue quien disparó. El equipo sigue analizando. Y ven que en las sábanas de la cama de matrimonio, también hay restos de pólvora. Concretamente, en toda la zona, en la que supuestamente, estaba Rosa tumbada. ¿Qué significaba esto? Que en el momento del disparo, la mujer no estaba en la cama. Rosa había mentido. Y por ello, la policía la interroga. A lo que la mujer, cambia su versión de los hechos. Le cuenta a los agentes que tiene problemas de circulación. Y que algunas noches, no duerme en la cama. Sino en una colchoneta, que pone justo al lado. Aquí está la cama. Aquí duerme Alfonso. Y ella, duerme en este rincón. Entre el colchón y la pared. Repite una y otra vez, que su doctora, le ha recomendado eso. Pero la policía, se encuentra con tres problemas. El primero, son las fotos de la escena del crimen. Y es que en ningún momento, captan ninguna colchoneta. Solo ven la cama, el cuerpo de Alfonso, la mancha de sangre. No hay ninguna colchoneta por ninguna parte. Ni siquiera los armarios. En segundo lugar, está el testimonio de la doctora de Rosa. La cual asegura que en ningún momento, le ha recomendado tal cosa. Y en tercer lugar, está la empleada del hogar, de la familia Triguero Durán. La cual dice que en todo ese tiempo, nunca ha visto ninguna colchoneta. Según ella, Rosa nunca ha dormido en el suelo. Y ante estas evidencias, la mañana del 27 de junio del año 2011, madre e hijo son arrestados, por su presunta implicación en el crimen. Durante varios meses, estuvieron entre rejas. Pero tras pagar cada uno de ellos, una fianza de 45.000 euros, quedaron en libertad condicional en 2012. El juicio se llevó a cabo entre los días 22 y 25 de septiembre de 2014. José Carlos, desde el minuto 1, se mostró muy arrogante. Con los puños encima de la mesa, de pie. Y Rosa, por su parte, se mostró cabizbaja. Repetía una y otra vez que era inocente. Y que aquella noche, durmió en una colchoneta. Que no se enteró bien de lo que pasó, que no entendió que fue un disparo, que no miró a su marido. Durante tres días, declararon más de 30 testigos. Y cerca de 40 investigadores, mostraron sus pruebas. Además de que la escena del crimen, fue reconstruida digitalmente. Demostrando así, que la versión de los acusados, no se sostenía por ninguna parte. Y finalmente, el 25 de septiembre, a las 12 de la mañana, un jurado popular dictó su veredicto. Culpables. El autor material del crimen, supuestamente, era José Carlos. Ya que su ADN estaba en la escopeta. Y, supuestamente, Rosa fue quien urdió el plan. Ya que su huella estaba en el cartucho. Y en su lado de la cama, había restos de pólvora. Lo que daba a entender, que el momento del disparo, no estaba tumbado allí. Sí. Ambos fueron sentenciados a 17 años y medio de prisión. Pero dicha sentencia no era firme. Y, por tanto, la audiencia no decretó su ingreso en prisión. Podían volver a casa, seguir con su vida, presentar el recurso. Pero, a cambio de esto, tenían que hacer dos cosas. La primera era entregar su pasaporte. Y la segunda, fichar cada semana en el juzgado. Para, de este modo, demostrar que no se iban a fugar. El tiempo pasa, todo va bien. Pero el 10 de octubre, José Carlos no aparece. Preguntan a la madre, a la hermana. Y las dos dicen que lo último que saben de él, es que agarró mucha ropa y mucho dinero. Y desapareció. Desde octubre de 2014, hasta enero de 2015, de José Carlos, no hay ni rastro. Pero el día 11, en un control rutinario a un autobús, la Guardia Civil lo acaba encontrando. Por la tarde, sobre las 4 y media más o menos, un grupo de agentes da el alto a un autobús. Y con un perro de rastreo, revisa las maletas. Es un control normal, sin problemas. No hay nada llamativo. Pero el perro se pone muy nervioso al oler una mochila en concreto. Los agentes la agarran, la abren, y dentro de esta, se encuentran drogas. Y un total de 7.600 euros. ¿El dueño de la mochila? Exacto. José Carlos Triguero Durán. Este caso no acaba aquí. Pues Rosa Durán recurrió su sentencia. Y el Tribunal Supremo la absolvió. Ella no era autora material del crimen. Y no había indicios suficientes que acreditasen un pacto criminal entre ella y su hijo. Y de todos modos, no había indicios suficientes para determinar una condena. En el cartucho de la escopeta estaban sus huellas, pero al mismo tiempo, eso no demostraba que cargó el arma. Podía estar limpiando, recogiendo, y sin darse cuenta, tocar algo. Y según el Código Penal Español, el encubrimiento entre parientes es una conducta impune. Así que si encubría a su hijo, no podía ser castigada por ello. Rosa sale de la cárcel, vuelve a casa, rehace su vida, vende un par de negocios. Y a partir de ahí, algunos vecinos hacen su propio juicio. Según varios programas, Rosa perdió muchos amigos. Y el pueblo, actualmente, está dividido. Hay quien acepta que esté en el pueblo, hay quien no la quiere allí. Y aunque el Tribunal Supremo la haya absuelto, hay mucha gente que no está de acuerdo con esto. ¿Cómo ha cambiado su vida? ¿La sigue viendo como antes? Pues no. Porque ella la ves y piensas en lo que ha pasado. Y te genera dudas. Te piensas, ¿por qué habrá hecho o no habrá hecho? ¿Qué es lo que habrá pasado? Siempre se ve, yo qué sé, el poquino ese. Ella fue condenada, pero luego fue puesta en libertad. Sí, es inocente. Pero eran los dos, ¿no? Sí, pero finalmente se ha demostrado que ella no tuvo... Pero pensamos que ellos lo saben, pero... No entiendo. Que yo, la madre y el hijo, saben lo que pasó, pero nosotros no. Parece que camina hasta con más orgullo. Claro, se sentirá orgullosa. No la comprendo. Ahora parece que camina con más orgullo que antes cuando tenía el marido. ¿Y por qué cree usted que lo hace? Ay, yo qué sé. Pues era de que se ha desenredado, ¿eh? ¿Qué cree que ocurrió aquella noche? Sí, porque le mataron la madre, el hijo y la madre, en casa, durmiendo, y le dieron una cosa para que se durmiera, y luego le dieron un tiro y se quedó alifrito. Lo que le hicieron no se lo merecía, eso por supuesto. Y exactamente le mataron el día de San Valentín, que no me se olvidará. ¿Un día muy señalado? Claro. Un día de los enamorados, mira que... mira que felicidad le dieron. Pero ahora, es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que las sentencias fueron justas? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso tan interesante como a mí y que será así me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a, por supuesto, la respuesta a la pregunta del día, la cual es la siguiente. ¿Creéis que las sentencias de este caso fueron justas? Y la palabra secreta es, es... ¡Secreto! Deja el secreto aquí abajito y en cuanto lo vean, cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguís mis libros y todas, pero todas, mis redes. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y Twitch. Que también tengo Twitch y... estaré en directo ahora mismo, quizás con un poquito de Minecraft. Y por ahí notifico los cambios, las novedades y multilechoradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!